Me gustas, me miras Me sonreís y te vas Ya sé cuál es Ven igual, me derrito a tus pies Me gustas Me gustas, me miras Me sonreís y te vas Ya sé cuál es Ven igual, me derrito a tus pies Ya sé cuál es Ven igual, me derrito a tus pies El mambo negro 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 Llegó, llegó, llegó El mambo negro El mambo negro El mambo negro El mambo negro